Esta navidad no te enfermes, la comida si te puede proteger contra una gripa. Hoy te quiero compartir cuatro tipos de alimentos que te van a ayudar a no enfermarte, sobre todo en estos días de invierno. 1. Consume alimentos ricos en vitamina A. Incluye frutas y verduras ricas en esta vitamina, como lo es la zanahoria, las espinacas, el camote, el pimiento y el brócoli, que te ayudarán a mantener tu sistema inmunológico fuerte. 2. Si quieres fortalecer aún más tu sistema inmune, incluye alimentos ricos en vitamina C. Estos pueden ser la guayaba, el pimiento, la naranja, el limón, el kiwi y las fresas. Y como si fuera poco, si quieres estimular aún más a tu sistema inmunitario, aumenta tu consumo de alimentos con vitamina D3, que más que una vitamina ya es considerada una hormona. Los alimentos ricos en vitamina D3 son los huevos, el atún, el camarón y el salmón. 4. Los alimentos ricos en uno de los minerales más importantes, el zinc, no pueden faltar para que tu cuerpo se pueda defender correctamente. Algunos ejemplos de estos alimentos son los garbanzos, las lentejas, los huevos y las almendras. Puedes obtener estas vitaminas y minerales a través de la suplementación, pero no olvides hacerlo de la mano de un profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!